Ese amor llega sin de esta manera No tengo la culpa Caballo me va a salvar Porque muy depreciado por eso No te perdono llorar Ese amor llega sin de esta manera No tengo la culpa Amor de incumplimentado Amor desde el pasado Ven belé, ven belé, ven belé Ven, ven belé, ven belé Bamboleio, bambolea Porque mi vida yo la prefiero vivir así Bamboleio, bambolea Porque mi vida yo la prefiero vivir así No tengas perdón de Dios Ay, ven belé, ven belé, ven belé Tú eres mi vida, la fortuna del destino Pero es un día me encuentro si de nada Lo mismo abacaché y lo mismo soy yo No te encuentro lavando No te encuentro lavando Y era imposible y no te encuentro de verdad Por eso un día te encuentro sin de nada, lo mismo abacallé, yo pienso en ti Bamboleo, bambolea, porque en mi vida yo la prefieres vivir así Bamboleo, bambolea, porque en mi vida yo la prefieres vivir así Bamboleo, bambolea, porque en mi vida yo la prefieres vivir así Bamboleo, bambolea, porque en mi vida yo la prefieres vivir así Bamboleo, bambolea, porque en mi vida yo la prefieres vivir así Bamboleo, bambolea, porque en mi vida yo la prefieres vivir así Bamboleo, bambolea, porque en mi vida yo la prefieres vivir así Bamboleo, bambolea, porque en mi vida yo la prefieres vivir así ¡Vamos a no, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!